Amor como el nuestro Nuestro nuevo sin la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Tú ditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Te llevo a los besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Calla de ausente Y sufre en silencio Como tanta gente Quisiera gritar De que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Abracelas Lleva el viento A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada